SE ME ACABA EL TIEMPO, ELIZABETH La Tierra muere La gente sufre Pronto Morirán Y las máquinas que tendrían que ayudarnos están descontroladas Tengo que encontrar un modo de arreglarlo Y la respuesta se halla en algún lugar del Oeste Prohibido En el Oeste, la guerra es la norma La paz, la excepción La líder rebelde, Regala Busca acabar con todo el que la ha perjudicado Matará a cualquiera que se interponga en su camino Dicen que responde ante un poder superior Le proporciona tropas, armas E incluso la capacidad de controlar las máquinas Máquinas de guerra Sea cual sea su secreto No lo comparte con nadie Y la solución que necesito Está rota y dispersa Mire donde mire Todo se cae a pedazos No sé si podré encontrar una salida Como hizo Elizabeth ¿Tú sola? Ni hablar Tendré cuidado hoy Vamos contigo Cu 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 Encontraremos las respuestas. Pero cuidado, no somos los únicos que las buscan. Gracias por ver el video.